¿Cómo viste el partido? Jugamos un poco a destiempo, pero nos falta más actitud. ¿Falta actitud solamente? Actitud y juego, por supuesto. Así que bueno, esperemos que cambie la actitud. Bueno, ¿cómo viste el partido? No, el partido hacemos lo que podemos con los pibes, no tenemos nada. La verdad que te da una amargura esto, pero bueno, confiamos que compren algo. ¿Cómo vio el partido? No, yo lo vi parejo, como pudimos perder, porque Arias atajó dos pelotas, lo último que fue impresionante, como también lo pudimos ganar. Son tiros libres que pegan el palo de Tommy, Pérez, y hay que aguantar a los pibes. ¿Cómo viste a Racing esta noche? Empezamos hablando de Racing, después voy a seguir por Rapalini, si me lo permiten. Bien, me gustó porque insistió, porque buscó por todas las formas, porque se jugó como equipo. A veces en el fútbol no siempre 2 más 2 es 4, pero bueno, hubo situaciones donde faltó un poco de suerte, pero me voy contenta de haberlo visto intentando por todos los medios. La gente, maravillosa como siempre, y Rapalini también como siempre. ¿Qué te dejó el partido de esta noche? Nada, otra vez nada, todos chicos jugando, terminó jugando tristísimo con todos chicos, lamentable el plantel de Racing, nada. Y con respecto a los refuerzos, Cuadrado y James Rodríguez, ¿puro humo o decís que puede llegar a venir? No, es por humo me parece, me parece que no va a haber nada de refuerzo. ¿Algo tiene que traer a Racing? Tiene que traer, pero no esos nombres. ¿Confías en Capria? Vos, nadie confía en Capria. Pero, viste, no venden humo como todos los campeonatos, es así, y los pibitos solo no pueden contra todos. Hoy el referente nuestro que era Piovi, el que se mandó las cagadas, viste, así que... Por ejemplo, Cuadrado y James Rodríguez, ¿es humo o hay alguna chance de que llegue a Racing? Mirá, no le veo chance, porque no hay mucha moneda como para decir que el mercado se pueda mover. Bueno, capaz que está, pero hay que ver si la ponen también, ¿no? Sí, eso también, también, eso hay que ver si ponen la moneda. Pero bastante bien Racing, a mí me está gustando. Hay gente que es impaciente, que no le gusta, pero a mí me gusta cómo juega. ¿Ya me estás conforme con este plantel, vos? Me gustaría que, bueno, como a todos los hinchas de Racing, estábamos esperando incorporaciones. Si calculamos los lesionados, calculamos que el mercado de pase anterior fue bastante flojo. Bueno, esperábamos, bueno, un poco más de pilas de la sede en eso, pero bueno, esperemos. Hay tiempo todavía, así que... ¿Mínimo cuántos refuerzos para vos? Por lo menos tres. Un nueve, urgente, y algo en el medio que acompañe. ¿Quiénes son los que son los culpables de obtener este plantel hoy por hoy? ¿El presidente? El blanco, Capria, y en parte el técnico que no pide más de lo que tiene. ¿Vos creés que ya pueda llegar cuadrado a Racing? No, no sé. ¿Con James Rodríguez? Todo humo. Sí, yo creo que sí. ¿Pero plata hay o no? Y en teoría, según el tesorero que la otra vez vi la entrevista, creo que fue ayer, no llegué a verla entera, vi una gran parte. La plata está, pero no la quieren poner, claramente lo dice, y ahí está. La plata está, pero no la quieren poner, claramente lo dice, y ahí está.